Les saluda en el amor del Señor, les habla Hilda Amman. Espero que esta palabra le ayude en su vida a crecer espiritualmente y en su fe en Dios. ¿Qué opina Dios de su futuro? Encontramos la respuesta en el libro de Jeremías 24.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Todo lo que somos, sea bueno o sea malo, es lo que hemos pensado y creído. Lo que ha llegado a ser debe ser el precio que pagó para conseguir lo que anhelaba. Todas las batallas importantes que enfrentamos se librarán en nuestro interior. Nunca se ha logrado algo grande excepto por aquellos que se atrevieron a creer que Dios era superior a cualquier circunstancia. Primera de Juan 4.4 dice No eche mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. No eche agua dentro de su barco. La tormenta echará suficiente por su cuenta. No invente mil razones para no hacer lo que quiere. Busque una razón para hacerlo. Es más fácil hacer todas las cosas que debería hacer que pasarse la vida deseando haberlas hecho. La primera llave a la victoria es vencerse a uno mismo. No puede actuar siempre de manera incongruente con la perspectiva que tiene de usted mismo. El auto-menosprecio es como un microscopio. Engrandece las cosas pequeñas, pero no puede recibirlas grandes. Para evitarlo debe multiplicar el tiempo de oración, separar la verdad de la mentira, restar las influencias negativas y sumar la palabra de Dios. La peor mentira es engañarse a uno mismo. Tanto la fe como el temor podrán navegar en su puerto, pero deje que ancre solamente la fe. Un consejo, derribe los argumentos que ha levantado en su contra.